En un gimnasio donde convivían prospectos y campeones, nunca me imaginé que la boxeadora que lucía más pequeña y en apariencia más débil, sería la que se iba a ganar el corazón del pueblo. Soy Yocasta Valle, campeona mundial de boxeo, tengo 28 años, soy la segunda de cinco hermanas, me considero una persona apasionada en todo lo que hago, feliz, siempre con una sonrisa, disciplinada, amante a mi familia y sobre todo cada cosa que hago, cada detalle, lo hago con pasión, con determinación, siempre confiando en Dios, en mi equipo, que siempre lo digo con nombres y apellidos, Mario Vega, Marco Delgado, que sin ellos no sería la campeona que soy, porque ellos han estado incondicionalmente, son mi segunda familia. Cuando empiezo a subir las escaleras para el ring, lo que siento es una adrenalina inexplicable, pasión, algo que me llena tanto que yo digo, tengo que disfrutarlo, al final estoy haciendo lo que amo, ni siquiera pienso que voy a pelear un título mundial, me olvido de las preocupaciones, me olvido de qué pensará la gente, si gano o pierdo al final, a disfrutarlo, ya hice el trabajo, ahora sí, soy una guerrera y voy a darlo todo. Esta es mi pasión, esto es lo que quiero y desde ahí empezó mi travesía. Mi confianza me la da mi preparación, también me la da Marco Delgado, mi esquina, Mario Vega, que aunque ahí me está gritando, diciéndome qué hacer, qué no hacer, pero eso me da la confianza y también de que cada día que entreno, cada hora, cada momento, como vivo del boxeo y lo hago con toda la pasión del mundo. D'acorda, 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 d'acorda. D'acorda, d'acorda. Fuerte, fuerte Más, más, más Toque más, un toque más, Yolta Véanlo, váyanlo, Yolta No se rinda, no se rinda, Yolta Fuerte, cierra, cierra, cierra Creo que, si no me equivoco, Yolta Es un fenómeno, un fenómeno que a través de mis años Lo he visto repetirse, por decirte algo Cada ocho, cada diez años, sale un atleta Como decía Yolta Zavalle Por su constancia, por su sacrificio Su manera de entregarse, de vivir Su deporte, en este caso el boxeo En carne pura, en el cual que hasta el momento Vive casada con los guantes Y eso es muy difícil encontrarlo en el boxeo Menos en Costa Rica Ocupado en mis labores como promotor No tenía idea de la falta de recursos Y las limitantes que vivía Yocasta Durante el inicio de su carrera profesional Si no me recuerdo una vez que Son tantas que veníamos saliendo del gimnasio Estaba lloviendo Como que se habían abierto un tarro lleno de agua Nos venimos en el bus de la abuela Llegamos a San José Nos venimos por los aleros Caminando desde donde está la iglesia de la Merced Que estaban los buses de la abuela Hasta el parque central Que era que allá nos dividíamos Ellos para su casa y yo para la mía Pero que iba a saber yo Que Yocasta Valle Se iba a ir corriendo Desde San José Hasta Paso Ancho Pasando por todos los barrios del sur 11 de la noche Con aquel aguacero Eso no lo sabía yo Hasta que ya después me di cuenta Dije Oh Qué sacrificio Qué amor Hacia Hacia el deporte ¿Y por qué? ¿Y por qué? Iba corriendo Porque ella no tenía dinero No tenía los pasajes Tenía los pasajes de vuelta En el cual muchas veces yo Leí los pasajes Y otra cosa Es difícil trabajar conmigo Yo lo entiendo Que es difícil Tras de eso Toda esa presión Toda esa constancia Todas las reglas que yo le puse Y ella ahí como un soldado En el cual todavía la respeta Muchos jóvenes me escriben Me llaman Me buscan Pero no todos logran Ganarse mi confianza Tenía un año prácticamente De no pelear Y de estar entrenando No había peleas aquí en Costa Rica No había peleas afuera Y yo no estoy haciendo Absolutamente nada Si no ¿Cómo me voy a mantener? Tras de eso La presión de mi mamá De Yoca Tienes que seguir estudiando Que eso se lo agradezco montones Es que importante Nunca abandonar los estudios Estando en el deporte Siempre Tenerlos de la mano Pero aún así Yo decía ¿Cómo voy a pagarme la universidad? Tengo que trabajar No estoy No tengo beca ¿Qué hago? Ahí fue Donde yo decidí Pasarme a profesional Que veía a Mario Vega Mi promotor Que llegaba a las peleas de amateur Y yo decía Él es el promotor Ahí es donde yo tengo que llegar Y ahí fue donde fui Donde él Que fue a Río Segundo de Alajuela Decirle Que me representara Y a Marco Delgado Que fuera mi entrenador Sí, yo digo que Yo era la última De la cadena alimenticia No me daba más atención Una chica Pequeñita Más pequeñita Más flaquita Sin presencia Diría Como una chica Común y corriente Llega al gimnasio Y me dicen Bueno, ok Lo que podemos empezar Es que usted Ayude a hacer sparring De otra De una muchacha Que ya tenía experiencia Carolina Arias Y yo Y sí, está bien O sea, estoy peleando Estoy haciendo sparring Y me hace crecer Como boxeadora Y ahí me di Empecé a dar mi lugar Marco Delgado Vivo que tenía el carácter Que tenía la disciplina Que si él me decía Yo, acá hay que venir a esta hora Hay que madrugar Hay que hacer lo otro Y aún así Que a veces a mí me costaba llegar Me costaba llegar Porque a veces yo no tenía Para los pasos De Paso ancho A Río Segundo de la Juela Yo no quería pedirle A mi mamá Desde que me decía Yo que hay que estudiar Y pedirle plata Para Para ir a entrenar Como que no Porque la misma familia Le decía a mi mamá Que Ay, que está haciendo Tu hija Eso es de vagos Pero aún así Yo decía Yo quiero ir Fácil Hubiera sido Que armen el sillón De mi casa Tranquila Pero no Yo quería cumplir Mi sueño Y yo decía Que para cumplir Mi sueño No lo iba a hacer Sentada Quejándome Lamentándome De que no tenía Para los pasos O que mi mamá No me dejaba No, simplemente Actuaba Yo decía A como pueda Voy a ir Me iba corriendo Les cuento Que mi primer patrocinador Fue Tuaza Porque me subía al bus Y no pagaba Y decía Ahorita le pago No lo pagaba Pero bueno Dios A uno le da ángeles Porque una vez Un chofer Me descubrió Y me dijo Muchacha ¿Dónde es que usted va? Yo le dije Que Voy a entrenar boxeo Y todo Vea Muchacha Cuando usted me vea a mí Usted se sube Y no paga Tranquila Para mí eso fue como Wow Que bonito Muchísimas gracias Le dije Marco me cuenta La situación de Yocasta Le está costando Llegar al gimnasio Pero a pesar De todos sus obstáculos Nunca dejó de entrenar Con la ilusión intacta De ser Campeona mundial En algún momento Llega Uno Llega a tocar fondo Que dije Me voy a retirar Porque Que no estoy No estoy generando Tengo que estar pidiendo plata Buscando entre los sillones Para ver si encuentro Para el bus Que si un tío me ayudaba Que a veces me daba vergüenza También A mi tío Juan Me estarle pidiendo Todos los días Para llegar Para llegar A entrenar Yo llegué Y dije No Voy a dejar Este va a ser Mi último día De entrenamiento Llegué Entrené Llorando Con lágrimas Y ya a la hora De despedirme Marco Gracias O sea Yo le iba a decir Que gracias Y no iba a regresar Nunca más Y ese día Marco Delgado Me ve a los ojos Y me dice Yoka Usted sabe Que usted puede ser Campeona mundial Y yo Wow Como me dice eso Yo retirándome Hoy Sabe que Usted tiene Hambre Usted tiene Esa disciplina Ese coraje Esas ganas De luchar De seguir adelante Yo Si yo le digo Yoka Tiene que madrugar A las dos y media De la mañana No me dice Uy que temprano Uy pero a esa hora Va a ser mucho frío O tiene que correr Dos horas Una hora No me dice Cómo Para qué Por qué No me cuestiona Simplemente Lo hace Y si no se puede hacer Pero lo hace Y eso me demuestra Que usted es un Soldado Que va ahí A las órdenes Y eso No cualquier deportista Lo tiene No cualquier boxeado Lo tiene Pero sí Ocupamos Ayuda de un promotor Porque solos No podemos Con su ayuda Con su determinación Con mi ayuda A cambiarle ese boxeo Porque su boxeo Está pésimo No me gusta Para nada Pero yo sé Que lo vamos a lograr Preocupamos a un promotor Que nos dirija Ahí fue Ahí fue donde Le dijo Vea A Mario Vega Vea a esta muchacha Yocasta Chiquita Flaquita Pero créame Que va a valer la pena La próxima campeona Créame Crea en ella Ahí fue donde Mario Me dio Diez mil colones Semanales Para los pases Y yo era la mujer Más feliz del mundo Ahora no me voy a estar Preocupando Por los pases Y ahora sí Le voy a pagar al Señor En la lluvia Yo dije Bueno Aunque sea ahí Voy a ir Para entrenar Todos los días Fácil Hubiera sido Rendirme No me daba mi lugar A veces yo tenía que Entrenar a una cierta hora Y tenía que esperarme Horas Sin comer Pero yo decía Ese distinto En mi corazón Me decía Chocas No abandones Sigue adelante Va a llegar el momento Yo lo veía tan lejano Pero tan lejano Pero aún así Mi pasión Era más Tenía mis dudas Por el mismo Machismo Pero Yocasta Fue ganando Poco a poco Con su disciplina Mi corazón Yocasta es la boxeadora Que desea Todo entrenador En el mundo O sea ¿A qué le puedo pedir más? Si con Yocasta He logrado Lo que todo mundo Desea Tener una campeona mundial Aparte es una amiga fiel Aparte Es como si fuera mi hija Lamentablemente Y es triste decirlo Es cierto Yo he ganado dinero Mucho más dinero Con un boxeador Con Yocasta Valle Me he ganado Mucho menos Que lo que me ganó Con un boxeador Eso es una tristeza Que sucede Porque Yocasta es el doble Mucho mejor que el varón Que he tenido yo Pero Por otro lado Nace la satisfacción Nace el placer Nace la fidelidad Ya que no tiene el varón Al varón Gana Mucho más Pero Con Yocasta Yo sé que Hasta el día de hoy Tengo no sé cuántos años Ya Y no compro zapatos Porque ella me los compra Y ella me cuida Bueno Bueno Con una gran sintonía Entre boxeadora Y entrenador Aparece La primera oportunidad De disputar Un título mundial Si Me recuerdo Como si fuera Hace como un año Mi primer título mundial Yo estaba muy nerviosa Si Porque era la primera vez Que yo peleaba Con tanta gente En el parque central Sentí mucha presión Del hecho de decir Bueno Es mi primer título mundial Aquí sé que Tengo que ganar Se venden grandes cosas Los patrocinios Que Tanta presión Que Bueno Mario Antes de salir Me dijo Bueno Yoca No estoy presionada Pero Hay que ganar Se me salió una lágrima Pero En sí Cuando vi a la gente Apoyándome Gritándome Yoca Vamos Dije Estoy en Costa Rica Estoy como mi gente Me están apoyando Ya entrené Todo el sacrificio Me recordé Todo el sacrificio Que Que Las lloradas Las madrugadas Los entrenamientos Las gritadas Las gritadas de Marco Todo Yo dije Tengo que ganar Al final Tengo que disfrutarlo Fue una pelea Durísima 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 Que por momento En el noveno round Estoy a punto A punto De renunciar Por el cansancio Porque no tuve La preparación Completa Porque había que hacerse Pelear Esa fecha Sí o sí Pero Marco Delgado Me despertó Cuando Llegué a la esquina Marco Me habló Me gritó Yoca Sacándome Ese coraje Esas ganas Hay que darlo todo Esto Es suyo Esto no es nada Comparado con todo Lo que usted ha vivido Con todas las personas Que han estado negativas Con usted Con todos los tropiezos Que le han puesto Pero aún así Usted sigue adelante Esto es suyo Y ahí Pudo más Mi corazón Mi coraje Esas palabras De Marco Para ganar la pelea Y fue una satisfacción De haberlo logrado Mi primer título mundial Lo habíamos logrado Yocasta Valle Es campeona mundial Mi tercera corona ¿Será que habíamos llegado? No llegaron los patrocinios Como uno pensara Pero no me desanimó Cualquiera Cualquiera me abandonaría Dice No hay patrocinios ¿Qué vamos a hacer? Marco Delgado Mario Vega Tranquila Yoca Los patrocinios Van a llegar Marco La va a preparar De la mejor manera Para que se venga Lo que sea Con la promesa De conseguir Las mejores peleas Me ilusioné Me ilusioné con la oportunidad De pelear en Japón Mi última pelea en Japón A mi boxeador Le conseguí Una bolsa De más de 100 mil dólares Sorpresa Y tristeza Cuando le ofrecí a Yocasta 5 mil dólares Por la pelea Más importante De su carrera Yo sabía que No iba a ser dinero Pero sí historia Y eso me emocionó más Sí historia Pelear en Japón Un ser guau En Japón Con una cuatro veces Campeona mundial Me sentí tan Tan completa En el hecho de decir Ahora sí estoy haciendo La diferencia De pelear En grandes escenarios Pero ganando Yo sé que Costa Rica Me va a dar a conocer Porque ese era Nuestro objetivo Hay que ganar afuera Para que Costa Rica Nos vea Mi primera pérdida Como profesional Como todo Cuando uno pierde Uno se siente Desbastado Triste Desconsolado Me acuerdo Haber llorado tanto Pero bueno Yo dije Mi mundo no se acaba aquí Fue una gran pelea No fue algo que Me noquearon El primer round No Duramos los 10 rounds Parece trillado Pero es tan cierto Uno aprende las derrotas Aprendí muchísimo Aprendimos muchísimo Como equipo Si la gente La hubiera visto Hubiera sido Otra historia Costa Rica Hubiera estado Demasiado orgullosa De usted Porque usted lo dio todo Se vio como una guerrera Aun así Que la cortaron En el segundo round No se achicó Más bien Lo dio todo Y si hubiera tenido Dos rounds más Lo hubiera ganado Naoko Naoko Puyoka Pero bueno Eso fue una gran enseñanza Que nos dio muchísimo A todos Después de perder en Japón Busqué un golpe de autoridad Necesitábamos volver A la victoria La cual nos fue despojada Perdiendo por decisión Ante la campeona mundial Tina Ruprich En Alemania Pero saben que Gané una boxeadora madura Era cuestión de tiempo Olía a campeón Yo me desanimé Como todo Yo dije ¿Qué viene? Dos pérdidas Seguidas Pero aún así Yo dije No Hicimos un gran trabajo Nos analizamos Prácticamente nos robaron la pelea Pero no hay que lamentarnos No aprovechar las oportunidades Significa desperdiciar tus sueños Vamos Yoka A salir de tu zona de confort Fue una etapa bonita Aunque no sabía bailar Pero me divertí muchísimo Una gran plataforma Que me ayudó a conocerme No como boxeadora Porque la gente no me conocía Como boxeadora No sabía quién era Yocasta Valle Me veían una chica Común y corriente Que está bailando Que cae bien Por dicha me gané el público Por mi carisma Por mi personalidad Pero yo quería que me vieran pelear Yo dije Yo quiero que me vean pelear Ahí se van a enamorar de mí No bailando Que no es mi fuerte Quiero que me vean pelear Y así fue Yo peleé Eliminatoria de título mundial Un sábado Y un domingo Bueno gané Y un domingo Yo estaba bailando en una gala De hecho fue mi primera pelea Que hubo bastante gente Tanto Teletica Todos los compañeros llegaron La gente estuvieron pendientes Y eso para mí fue Algo inexplicable Porque ella quería que me conocieran Como la boxeadora que soy Como la campeona mundial Que nadie sabía Nadie me conocía Y ni siquiera sabían Todo el sacrificio Todo lo que había pasado Para estar ahí Después de ganar la eliminatoria De título mundial Nos colocamos como la aspirante Es una gran oportunidad Oportunidades que no se tienen que dejar ir Yo tengo que ganar Pero no decirlo solo De boca para afuera Lo trabajamos Día tras día Cuidando detalles En la preparación En sí Siempre recibí Hasta los mismos Boxeadores de aquí Con estar en el camisal De Yoka Está difícil que usted gane afuera Si perdió en Japón Le robaron la pelea En Alemania En España Puede pasar lo mismo Y yo sí Tienen razón Puede pasar lo mismo Pero No es imposible Joana Pastrana Era de las campeonas Más sólidas Patrocinada Por la Liga Española Era nuestro objetivo Ya Con la experiencia acumulada Trabajamos Y no se nos iba a escapar Creérsela Estando afuera Porque cualquiera Día Vamos a pelear en España Con alguien Patrocinado Por la Liga Española La campeona Pero nosotros Nunca nos achicamos Nunca Tampoco subestimamos A la rival Pero nosotros Íbamos confiados De que íbamos a ganar ¿Por qué? Porque Teníamos la experiencia Teníamos La motivación De nosotros mismos De que íbamos a ganar Y teníamos también La preparación De ganarle Igual Mario decía Usted le gana a Yoka Y cuando me subí al ring Yo lo único que dije fue Ahora sí Voy a disfrutarlo Porque al final Esto es lo que me gusta Y voy a darlo todo Por Costa Rica Por Mario Por Marco Por mi familia Que han estado ahí Incondicional La preparación de la pelea Tuvo sus frutos Sí Pero nos cobró Un peaje importante Limitados en recursos Emprendimos viaje A por ellos Cuando yo llegué Al departamento Yoka Hasta Valle Dije al promotor Mario Vega Mario No sé cómo regresar A mi casa El carro No tiene gasolina Llegó nada más Con la aguja En el piso Mario No llevo Ni un 5 En la bolsa Lo único que llevo Son las manoplas Y mi equipo de trabajo No sé qué va a pasar Si perdemos Mario Vega Me dijo No vamos a perder Vamos a ganar Estas palabras Se me clavaron Dije Aquí van a saber Quién es Marco Delgado Quién es Yoka Hasta Valle Y quién es Mario Vega Los vamos todos Con equipo Con la bandera De Costa Rica En nuestro pecho Dando todo Por Costa Rica Y llegamos a España Y tras de eso Topamos Con una contrincante Arrogante Con un promotor Arrogante Y Yo recuerdo Que me dice Mario Vega Marcos No tengo dinero Para Para la comida Solo come Yoka Y algunos Los dos Nos quedamos sin comida Y nos estuvimos Turnando La comida Un día comía Mario Y un día comía yo Porque yo Tenía que comer Todos los días Ya Pero teníamos Nuestras maletas Teníamos todo Las ilusiones Teníamos todas Las herramientas Para poder ganar Ese título Y las ganas De traer Y Recuerdo una cosa Que me Que me emocionó mucho Fue el uniforme De Yoka Y su bandera De Costa Rica De hoy no es justo Que estemos aquí Contra el mundo Solitos Ya Pero regresamos Con una maleta llena De triunfo Una maleta Con otra maleta adicional Que era la maleta Del título mundial Yo quiero que escuche esto Ahorita En los finales De Johanna Domingo No estás haciendo caso ¿Qué no te pasa? Estamos bien ¿Pero qué está haciendo? Tire golpes Usted vino a pelear Usted vino por ese título Usted no es una bailarina ¿Qué no? Ok Vamos a ir por ella No se tire encima La recta La recta Pega abajo La recta arriba Pega abajo La recta arriba Respira Relájense Vamos 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 Yoka ¿A qué vinimos? A ganar ¿Quién es ella? A ganar Ok ¿Quién es usted? Fue una cosa que Yo soy un hombre que Siempre me ha dejado guiar Por la palabra de Dios Muchos no lo creen Porque Tal vez porque soy brusco Porque soy aquí Pero en mi corazón Siempre me voy a llegar Y Dios me dijo Trabaje La psicología Lo que usted estudió Lo que usted se preparó Trabaje Es el momento Es el momento De trabajar con psicología Y A mi Dios que se haya equivocado En todas sus decisiones Y no se equivocó De llevarnos con hambre A España Y Vení con ese triunfo Para todo Costa Rica En el cual Costa Rica Entera Puede decir Tenemos una Campeona De verdad Una campeona Que ganó su título En el extranjero Con una contrincante Que era Enormemente Apoyada Qué gran apoyo Tenía ese contrincante Que era la liga española Si muchos conocen Lo que es el fútbol Saben que es una liga Que genera mucho dinero Entonces Contra todo eso Estábamos luchando nosotros Por esa tipa Y nos vamos a llevar Ese título Para la casa Ok Ok Estamos Estamos Véame Si estamos Si Si Como va a salir Como viera Ok Vamos a demostrarle Que nosotros Estamos hechos de plomo Estamos Vaya por ella Fúndela Súbala Súbala las manos Si no fuera una fiera No sería Yoca Si no fuera una guerrillera No sería Yoca Si no fuera Una boxeadora de verdad Como las que a mí me gustan De verdad No sería campeona del mundo No sería lo que Yoca es Que es Llegar y arrebatarle el título A otra contrincante Que también tiene lo suyo Entonces Si es Yoca En el río En el ring Yo le digo Que ella pelea Como si mañana no existe Pienso que Si no gano Hasta del retiro ¿Por qué? Porque uno dice Ya Ya peleó afuera ¿Qué pasa más? Será la tercera Oportunidad de título mundial ¿Qué hay que hacer Para poder Cobrar Pasó que hasta las apuestas Estaban Diez o uno? Y yo le dije Mario ¿Por qué no apostamos? De que yo voy a ganar Apostemos por mí La plata que nos van a dar Apostémosla toda Gané más Apostándome Que en la misma pelea Increíble Cuando van a dar la decisión Yo en mi cabeza decía Porfa Que no me robe la pelea Que no me robe la pelea Todo podía pasar Era por decisión Habíamos durado los diez rounds Yo qué difícil Por favor Dios 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 Yo estaba rezando Y al mismo tiempo Que estaban diciendo Los puntajes Yo tiene que decir New New La nueva campeona Nueva campeona Al rato que escucho Nueva campeona Mi piel se erizó tanto Sentí una alegría inexplicable Usted no sabe O sea No puedo explicar Lo que sentí Que lo único que hice Fue arrodillarme Darle gracias a Dios Ven Que los sueños Si se cumplen Solo Hay que trabajarlos Bueno Yo le he dado varios títulos A Costa Rica No solo el de Yocasta Valle Pero el de Yocasta Valle Es tan especial Porque es el que se nos ha costado De verdad Es la contrincante Que hemos tenido Más peligrosa La más De todo Es la que No hemos tenido Todas las herramientas Para poder trabajar con ella Como le digo La alimentación El viaje Pero ese título Es tan especial Porque se ganó De verdad Se ganó De verdad Con una contrincante De verdad No había manera De escoger Teníamos todo En contra Jueces extranjeros Al visto extranjeros Yo dejo Todos los otros Siete títulos Por uno De Yocasta Valle Porque los otros títulos No me han llenado No me han llenado Como me llena Hoy día Que mis ojos Se llenan De lágrimas De que una chica Haya ganado ese título Y digo lo que En mi corazón Siento Esos Seis títulos O siete títulos No me han llenado Mi corazón Como ese título Que ganamos En España Eso queda De por vida En mi corazón Donde Yocasta Valle Le dio ese título No a Marcos Delgado Se lo dio a todo Costa Rica Cosa Que muchas veces Los otros títulos Subieron egoístamente Subieron por ellos Subieron por ellos Egocéntricamente Subieron por ellos Porque ellos Querían ser campeón Para ellos Y Yocasta Quería ser campeona Para Costa Rica Esa es la diferencia Que hace Yocasta Valle Por eso es que Yo la respeto mucho La quiero Y guarda en mi Algo que hasta el día de hoy No se ha ganado Ningún boxeador Ninguna boxeadora De mi corazón Y los tres Llegamos a un consenso De que ese título Iba a ser para Costa Rica Ahorita que lo pienso Si es mucha responsabilidad Pero yo no pienso en eso Seguir con esa misma Alegría Motivación Con esa misma Hambre De querer más Y más No conformarme Eso es lo que quiero Y decirle a una chica De 13 años Que no haga casa Los malos comentarios Que siga su instinto Siga sus sueños No va a ser fácil Pero tampoco imposible Vas a llorar Vas a gritar Vas a sufrir Pero eso es parte De la vida Parte De que cuando llegues Vas a decir Valió la pena Y ahora estoy feliz Satisfecha Por haber cumplido Mis sueños Y para mantenerte Motivada Siempre Cada día Que te levantes Piensa en lo que quieres ser En lo que quieres dar En hacer la diferencia Y no pensar En absolutamente En nada negativo Y siempre Rodearse De personas positivas Que sumen No que resten Qué grande la campeona Marco Danos un mensaje Para Yocasta Siga por ese camino Del bien No deje Que nadie la desvide No escuche Esa gente Que no hace nada Ni para Ni para El prójimo Ni para ellos mismos Siga ayudando a la gente Siga siendo una chica Que lleva un mensaje Positivo para Costa Rica Siga apoyando A la mujer Al varón Todos Para que todos Luchen Por una misma causa Tanto hombre Como mujer Tienen los mismos derechos No hay hombre No hay mujer Lo que hay son derechos Y los derechos Se respetan Porque van a llegar Muchos chicos Y chicas Queriendo ser igual que ellas Entonces Siga por ese camino Yoka Siga triunfando Y lo más de todo No te apartes de Dios No se La persona Que sea parte de Dios Deja a Dios Ya es una persona vacía Una persona Que va a llevar Mucho sufrimiento Entonces Lo más que yo le puedo decir A Yoka Yoka Siga luchando Por una Costa Rica mejor Y dándole lo mejor A todos sus seguidores Y a todos aquellos Que apoyan a Yoka Porque ese es el alimento Que ella tiene Esa es la vitamina Que ella tiene No es Marcos No es Mario Es Dios Son ustedes Los que apoyan a Yoka Ese mensaje Que le ponen Esa motivación Que le ponen Cada vez que ella Sube a la montaña Cada vez que ella sale Con lluvia Con este viejo loco Gritando Pero son ustedes La vitamina Son ustedes La medicina De cada Cada ocho horas Que alimentan a mi boxeadora Yoka a esta valle Porque ella lo hace Por usted Por usted Amén Mi nombre es Mario Vega Promotor de boxeo Me di la oportunidad De apoyar con todo A una mujer Y me sorprendió Hoy Todos tenemos la oportunidad De realizar un cambio Vamos Costa Rica Apoyemos a Yoka La gente dice Que el deporte femenino No vende Pero Costa Rica Está haciendo la diferencia Mis últimas peleas Antes de la pandemia Estaban 6 mil personas Ese apoyo de ustedes Es lo que me hace La campeona que soy Porque eso Este 7 de agosto Esta pelea Van a honor a ustedes Para darlo todo Aunque yo sé Que no los puedo ver Solo en pantalla Con todo el apoyo De todo Costa Rica Para disminuir Esa brecha Que existe Entre los hombres Y las mujeres Que no los puedo ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!